Amigos, hace poco hubo un acontecimiento en Argentina y es que Abel Pinto y Emanuel Noir, estos dos grandísimos artistas argentinos, han cantado o han compartido escenario en Buenos Aires. Y a petición de algunos de ustedes, hoy vamos a reaccionar a esta presentación en este canal. Así que si no quieres perdértelo, pues quédate hasta el final de este video. Lo impresionante de Abel Pinto es que tiene una voz bastante versátil, hace muchos adornos, muchos melismas y por supuesto que tiene una afinación perfecta. Qué bonito que te describan así, qué bonito que Emanuel tenga ese peso o haya logrado hacer sentir esto a Abel. ¡Wow! Lo resolvió, pero como lo que es completamente. O sea, un artistazo, pero un artistazo. Dios, o sea, es que son de las mejores voces de Argentina, pero bueno, ¿de qué digo de Argentina? O sea, del mundo, de verdad que ¡Wow! Esto se llama tener talento. Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darte la bienvenida una vez más a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. Este día es un día muy especial porque voy a estar reaccionando a dos grandísimos artistas argentinos que se han vuelto parte de este canal desde que los escuché por primera vez. Amo cómo cantan los dos, así que para mí esta reacción va a ser más que reaccionar, va a ser deleitarme con estas dos hermosas voces. Bueno, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales que se las voy a ir dejando por aquí. Y por supuesto, si todavía no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, aquí abajito en el botoncito rojo puedes suscribirte y así me vas a ayudar muchísimo para seguir creciendo aquí en este canal y a seguir haciendo este tipo de reacciones y de contenido para ti. Bueno, recuerden también que me pueden dejar todas sus sugerencias de canciones, artistas, que quieran que escuche y que analice en el canal. Yo estoy súper abierta a cualquier sugerencia porque ya saben que me fascina escuchar y encontrar y disfrutar de nuevos artistas, conocer nuevos artistas. Me encanta conocer toda la música del mundo y por eso decidí hacer un poco esta movida en el canal de hacer reacciones porque así también yo voy conociendo otros estilos, otras maneras de hacer las cosas. Y bueno, para los que somos amantes de la música, escuchar música es un placer. ¿Ok? Vamos a ir directamente. Bueno. La voz de Abel Pintos, ya sabemos que es una de las grandes voces de Argentina. Es un artista especial, tiene una voz inigualable, me fascina. Y está tan tranquilito, no olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, de nada, no olvides. Bueno, aquí se mantiene un poquito dentro de su comodidad, ¿ok? Estas son notas cómodas dentro de su voz. Lo impresionante de Abel Pintos es que tiene una voz bastante versátil, hace muchos adornos, muchos melismas y por supuesto que tiene una afinación perfecta, tiene un rango vocal enorme, espectacular, demasiado satisfactorio de escucharlo cantar. Bueno, él empieza a cantar aquí, no sé qué, ahora yo supongo que va a presentar a Emanuel. ¿Ok? Vamos a ver. Pero en ese poco tiempo, a esta persona la conocí mucho. ¡Guau! En ese poco tiempo a esta persona la conocí mucho. ¡Guau! Esto está súper, una frasecita interesante. En su corazón, a un hombre de muchos valores, y a un hombre franco, alguien que me habló con el corazón en la mano cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo. Qué bonito que te describan así, qué bonito que Emanuel tenga ese peso o haya logrado hacer sentir esto a Abel Pintos, ¿no? Qué bonito que hablen así de ti, de una persona que... ¡Ay, Dios mío! Demos un fuerte aplauso para Emanuel, la bús cantante de este personaje es. ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡Guau! O sea, pero ella es un personaje Ema. Emanuel es un personaje. O sea, a ver esta ropa que se puso, por favor. Artistazo total, por Dios santísimo. O sea, él es extravagante. Él es, este... O sea... Impresionante. Me encanta, o sea, me encanta. Me da toda energía. Este, qué cool que se hayan conocido hace poco, o sea, y que Abel haya tenido esta iniciativa de querer invitarlo a su concierto. O sea, guau. Abel, que tiene gente, tiene una comunidad muy enorme. Bueno, los dos son dos personas súper talentosas. ¡Guau! Emanuel tiene muchísima gente que lo adora también. Porque, bueno, es que si tú transmites eso y si tú eres un gran artista, por supuesto que vas a tener gente que te adore. ¡Vamos, Emanuel! Lo escucho que está un poquito grave, ¿ok? Pero, por supuesto que está completamente afinado. No sé si le queda grave la canción, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Esta es una canción de Abel. Aquí ya se siente más cómodo, ¿ok? Pero yo lo que pienso aquí es que, fíjense, la tonalidad de la canción le queda un poquito grave a él, ¿ok? Y aquí ya busca posicionarse un poco más arriba. No está completamente desafinado, pero sí está como, no está completamente cómodo. No sé si me explico. Me encanta esto. Guau, lo resolvió, pero como lo que es, completamente. O sea, un artistazo, pero un artistazo de 20 puntos. Bueno, como decimos en Venezuela, que es de 0 a 20 la puntuación. Es lo que les digo, la capacidad de resolver. Siento que estaba, está grave. Y entonces él estaba como, ok, no estoy tan cómodo en esta tonalidad tan grave. Pero bueno, buscó, 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 buscó. Y en vivo, resolver esto es perfecto. O sea, lo ha hecho genial. Lo ha hecho para estar cómodo y poder sacar el máximo de su voz. Maldita sea la luna y la hermosura de pensar Que no te puede amar de la manera Yo vivo en la distancia, pero puedo rezar Y además de cada noche, cada etapa Y seguro se encuentres quien te quiera de verdad Que no te olvides Yo voy a tal vez que no me voy de realidad Que no te olvides Y cada vez que... Guau. Es que estoy muriéndome aquí De lo espectacular de que se escuchan aquí estas dos voces Claro, ¿qué pasa? La voz de Abel tiene muchos más graves O sea, él empieza grave, 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 grave Está cómodo, tranquilo Y luego cuando rompen estos agudos También está comodísimo Pero tiene un rango vocal súper amplio La voz de Emma no tiende a estar tanto en los graves Él es más tonos medios, ¿ok? Medios y agudos Y su voz es mucho más aguda en general Que la voz de Abel Pintos Entonces, por eso yo siento que no se sentía tan cómoda En esa tonalidad más grave Vamos a recordar que la canción es de Abel Aquí en el coro los dos la están partiendo Señores, increíble Dios mío, pero es que Abel es el rey de los melismas O sea, de verdad que hace unos melismas espectaculares ¿Qué es esto, por Dios? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Mientras Abel pinto No me olvide Emma se va hacia arriba No me olvide Y se mantiene ahí un sostenido Guau, es que su... guau La voz de Manuel en esos agudos es que es impresionante O sea, es... Yo necesito retroceder esto porque de verdad que fue espectacular lo que acabo de escuchar No puede ser No los olvido Por favor Dios O sea, es que son... Son de las mejores voces de Argentina Pero, bueno, ¿de qué digo de Argentina? O sea, del mundo De verdad que... guau Esto se llama tener talento Qué bonitos Aparte los dos Cuando cantan juntos, los dos se acoplan buenísimo O sea, súper bien Saber que, claro, Emma no está completamente 100% cómodo Porque, bueno, no es su canción No es el estilo musical que normalmente canta Ok, pero ya sabemos lo que pasó al principio No, no voy a decir que estuvo mal Sino se nota que no No son notas donde él se siente 100% cómodo La ejecución fue espectacular De ambos A ver, no sé si es parte de esto Y nada Disfruto que yo voy de la vida también Que se pasa muy rápido, ¿ok? Son cuatro días y ya pasaron tres Así que... A meterte Busquen a la oración A la oración y con Dios Los problemas van a estar igual Pero se van a llevar de una manera diferente, ¿ok? Así que... Dios mío, qué lindo es Qué bello lo que dijo Por favor Me encanta, por favor ¿No me queda? No me olvides Nena Nena, no me olvides No me olvides Nena Nena No me olvides No me olvides Nena Nena El tiempo de alejarme No Nena Nena no, me encanta. Dios mío. Me encanta la risa al final. Complicidad, amistad, qué lindos. Me encantan. Me encanta cuando los artistas apoyan a otros artistas. Esto es muy hermoso haber visto cómo Abel invita a este otro artista, que es un artistazo también, cómo comparten escenario, cómo no existen esos celos, cómo de verdad un artista puede admirar a otro, puede invitarlo a su show, pueden compartir un escenario, pueden disfrutar ambos de la música. Esto habla mucho de la persona que eres o que son estas dos personas. Me ha encantado, me ha encantado. Me gusta ver mis artistas, o sea, son uno de mis artistas argentinos favoritos, son espectaculares. Y me encanta, me encantó verlos juntos, nunca me imaginé que esto iba a pasar. La verdad está bastante, bastante conmovedor lo que acabo de ver, me encanta. Bueno, chicos, espero que a ustedes les haya gustado este video, tanto como a mí grabarlo para ustedes. Y bueno, por supuesto, yo acabo de disfrutar, me acabo de deleitar viendo esto. Creo que lo voy a volver a ver ahora que termine de grabar el video. Por supuesto, si todavía no te has suscrito, aquí abajito en el botoncito rojo puedes hacerlo. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube y a seguir haciendo este tipo de contenido para ti. Ya sabes que me puedes regalar un like, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Yo desde aquí te voy a mandar un beso volado y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!